¿Qué tal amigos? Muy buenos días con Marí Rábago Periodismo con propósito, un honor estar con ustedes de regreso el día de hoy con más que ganas de seguir empoderando a nuestra comunidad, informándole y educándola, porque juntos podemos más, es nuestra campaña con los colegios comunitarios del condado Maricopa, y hoy sí espero que tenga sus antenitas de vinil bien paraditas, sus orejas también, porque vamos a decirle cómo usted, padre de familia, puede guiar o ayudar a sus hijos para encontrar lo que es ayuda financiera para entrar al colegio, pero no nomás sus hijos, yo también ya regresé a la escuela, oiga, chicas, qué malas, no me dijeron cómo agarrar la ayuda financiera, así que para el siguiente semestre, paro mi orejita bien, usted también puede regresar con nosotros a la escuela, puede, siempre hay algo que aprender, ya tiene usted un diploma, ya tiene un certificado, bueno, siempre hay algo más que seguir aprendiendo y mejorándonos, pero antes de irnos con nuestras expertas en este tema el día de hoy, vamos a darle la bienvenida como todos los jueves a nuestros amigos de mixvoces.com, adelante Samuel, muy buenos días y un cordial saludo para todo el equipo de mixvoces.com, te escuchamos. Muy buenos días, Mari, gracias, de nueva cuenta, traemos espacio, cada semana, este programa con Mario Gálaga, Mario, para conocer la situación que viven los inmigrantes de Arizona y darles voz frente a las injusticias del sistema carcelario, la ausencia de leyes humanitarias, el día de ayer los cantantes John Legend y el colombiano Juanes visitaron Arizona, ambos intérpretes de música pop realizaron un recorrido con las instalaciones del centro de detención de inmigrantes en y cantaron cuatro canciones, dos cada uno de ellos, en un improvisado escenario instalado en las afueras del recinto carcelario. El centro de detención de Illinois es uno de varios que opera la corporación privada Corrections, Corporation of America, y ha sido duramente criticado por promover acciones de cargo político a favor del arresto de inmigrantes. Al final de su visita, Eloy, Juanes y John encerré una vuelta por las instalaciones de la famosa Ten City, la ciudad de las carpas, una cárcel que fue ministrada por el polémico de Brasil del condado Maricopa. Ambos cantantes se mostraron sorprendidos por la criminalización de las familias de inmigrantes. La visita, de acuerdo con Carlos García, el coordinador de Ponte, esperan que sirva para que los cantantes hagan eco de esas voces calladas de cientos de familias que surgen las consecuencias de un sistema migratorio quebrado aquí en el estado de Arizona. Maricopa. Bueno, pues increíble, me encanta porque creo yo que es el momento de que esas personas que tienen la audiencia, que tienen el respaldo del público y también de muchos políticos porque generan ingresos a los estados, a las ciudades donde se presentan, pues pueden hacer, como tú lo mencionas, eco de la situación que se vive aquí en Arizona para modificar la situación para nuestras familias migrantes. Y ¿qué más podemos encontrar también, Samuel, dentro de mixvoces.com en este momento? Claro que sí, Mari, líderes comunitarios y residentes que apoyan el derecho a la vida preparan una gran marcha y una manifestación para el día viernes de enero en el Capitolio Estatal, aquí en Phoenix, el movimiento que hoy día está haciendo convocaciones. Bueno, pues estar pendiente, pero sobre todo participar, porque es ahí donde tenemos que hacernos presentes. Y para cerrar con broche de oro, ¿qué más tenemos? Porque me imagino que también hay mucho entretenimiento en nuestro valle, en nuestro estado. Samuel. Claro que sí, Mari, bueno, nada más invitamos a la audiencia que estén pendientes, el próximo sábado, 30 de enero, se va a presentar en el teléfono de distinta, aquí en Phoenix, el concierto del cantante Larry Armández. Bueno, para todos aquí los seguidores de mis dos, en las redes sociales, en México, y particularmente los invitamos a que nos estén pendientes porque vamos a estar ofreciendo unos boletos gratis para aquellos que les gusta este intérprete de música regional mexicana, pues para que puedan tener la oportunidad de ganarse unos boletos para asistir al concierto de Mar. Pues ya lo saben, a visitar mixvoces.com, un cordial saludo a todo el equipo de Mix Voces, a ti en particular, Samuel, y gracias por hacerse presente todas las semanas de aquí con Mari Rábago. Al contrario, Mari, muchísimas gracias, no me queda más que invitar a la audiencia, a tu audiencia, a quien nos visiten nuestra página de www.mixvoces.com y también que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, también que nos den más visitaditos en nuestro canal de entrevistas en YouTube. Muchísimas gracias, Mari, hasta la próxima, un placer estar contigo, como siempre. Un abrazo, Samuel, hasta la próxima. Gracias a nuestros amigos de mixvoces.com, y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestras expertas de los colegios comunitarios del condado Maricopa, hoy enfocándonos, y espero que ya tenga sus preguntas listas, y nos llame al 602-759-1910. Vamos a hablar de las diferentes tipos de asistencia financiera que existen en este momento, programas que están disponibles para usted que está deseando regresar a la escuela, si tiene hijos que están ya por graduarse de la preparatoria, están en ese proceso, es el momento de iniciarlo. Por ello, le damos la bienvenida esta mañana a Laura Miquiray. ¿Lo dije bien, Laura? Ahora sí, ya lo aprendí. Sí, claro que sí. Ella es coordinadora de servicios a las minorías del Colegio Río Salado. Gracias por estar aquí con nosotros, Laura, y nos acompaña también, se une a la conversación, Gina Ruiz, del programa Excel, es la coordinadora, ella, en el Colegio Comunitario de Glendale. Gracias, Gina, por estar de regreso con Mari Rábago. Gracias a ti, Mari, por invitarla. También está con nosotros en esta conversación, Leonor Carrasco, directora de reclutamiento del Colegio Comunitario de Glendale, Leonor, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Y dice que le gustó, no le dolió, ni le incomodó. Y Beth Quintero, quien regresa también con Mari Rábago, ella es directora de reclutamiento en el Colegio Comunitario de Paradise Valley. Me encanta porque están en todas las áreas, ¿verdad? Sí. Son 10 colegios comunitarios, ¿correcto, chicas? ¿Cuántos son exactamente? Sí, 10 colegios y 2, este, ah, skill centers. Centro de entrenamiento. Centro de entrenamiento, que son carreras un poco diferentes. Técnicas, ¿verdad? Lo que llamamos carreras. Acércate tantito al micrófono para escucharte mejor y ver, ahí estamos. Por favor, háblenme directo porque queremos que la información llegue, pero bien, bien clarita a nuestra gente que sabemos que está ansiosa de saber cuáles son estas oportunidades. Es el momento de solicitar ahorita, Leonor, ayuda financiera. ¿Por qué? Bueno, precisamente en este mes, después de que usted haga sus taxes y si usted, sus hijos son ciudadanos o residentes legales de este país, pueden solicitar ayuda financiera. Esa ayuda, tienen que llenar sus documentos y todas sus solicitudes después de que llenen los taxes. Por eso ahorita es el momento, ahorita. En este momento. En este momento. En este momento es el solicitarlo. Pero, ¿por dónde empezamos? Nos preguntamos, mucha gente que estamos en la misma situación que yo, que está en la audiencia. ¿Por dónde empezamos en este momento? ¿Quién me puede decir cuál es el primer paso para solicitar ayuda financiera? ¿Cómo sabemos si nosotros podemos aspirar a esa ayuda financiera? A ver, Laura. Bueno, primeramente tenemos que saber que hay dos requisitos muy principales que son necesarios. Uno de ellos es tener presencia legal en el país. Y la segunda es que tiene que tener su GED o su certificado de high school o su diploma. Son requisitos necesarios. Si no tiene esos dos requisitos, no puede aplicar. Pero estamos hablando para los chicos que van a graduar de preparatoria. Entonces, ellos todavía no tienen su diploma. ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿O qué no funciona? Pueden aplicar, obviamente aplicar y ahí va a identificar que ellos van a graduarse ahora el 2016, en mayo. Entonces, después que empiece el proceso, ellos van a solicitar su diploma y en ese momento usted entrega papeles. Así que ahorita es el momento porque también ahorita es cuando el dinero está, las becas están más disponibles. Ahora, Gina, importante saber también y recalcar, enfatizar para nuestra comunidad que está sin documentos legales, que no quiere decir que porque no puedan aspirar a la ayuda financiera, cuál es el tema del día de hoy en nuestra conversación. No existen otras opciones para ellos dentro de los colegios comunitarios, ¿verdad? Me parece importante aclararlo desde el principio. Así es, María. Y yo creo que es muy importante que ahorita también para aquellos estudiantes que están en la preparatoria, en las high schools, que tienen que empezar a aplicar a becas. Y no solamente eso, pero tener en mente que las clases, la inscripción para matricularse en las clases va a ser en marzo. Y es cuando los estudiantes, especialmente esos estudiantes que no califican para la ayuda financiera federal, es cuando deberían de registrarse a las clases, porque tienen más oportunidad de empezarse a registrar al plan de pagos. Y tienen bastantes meses para poder dar pagos pequeños y terminar de pagar las clases hasta en diciembre. Y cuando hablamos de plan de pago, hay que poner en contexto esto. Yo acabo de regresar a la escuela. Gracias, chicas, porque a todas me les di más lata. Leónero Peor ya me saca la vuelta. Ve mi número en el teléfono y le hace así como que decline. Empecé esta semana de regreso al colegio. Y déjeme decirle que fue una experiencia increíble. Me imaginé que sería la misma situación en la que viviría en los colegios comunitarios la India María, porque no hallaba para dónde correr. Es un poquito distrayente, se puede decir, el regresar a la escuela después de tantos años, con el ritmo de vida que llevamos la mayoría de los adultos aquí en Estados Unidos. Llegué, pues para empezar, mal organizada. No llevaba ni siquiera lo que es la lista de clases, los horarios y de todo. Entonces, me preguntan por el número de identificación de estudiante. Pues me pasó por el arco del triunfo, porque no me acordaba que tenía que tenerlo ahí, aunque me había dicho Leonor exactamente que lo llevara. ¿Cuántas personas no están pasando por esta experiencia? Al comentar o a compartir esta experiencia en los medios sociales, tuve cantidad y cantidad de respuesta de comentarios de a nuestra gente, echándome por las, pero también a la vez diciendo que ellos también estaban regresando al colegio, gracias a los esfuerzos que hemos hecho en conjunto con esta campaña de Juntos Podemos Más. Yo quería aprovechar este tiempo para felicitarles a cada una de ustedes, a las personas que responden las llamadas también dentro del centro de apoyo, porque estamos haciendo la diferencia dentro de nuestra comunidad. Y en particular, el programa del día de hoy es muy importante, porque hay una de las grandes obstáculos de la mayoría de las personas, no solamente es no tengo tiempo, pero no tengo dinero. Cuando hablamos de los colegios comunitarios, ¿por qué es accesible? Bueno, primeramente es de que es, la colegiatura es muy económica, cuesta 84 dólares por crédito, que para que ustedes entiendan un poco mejor, eso si toma, por ejemplo, cuatro clases, serían como 1,023 por ahí, la colegiatura. Entonces, para entonces pagar eso, entonces tenemos, como estamos hablando hoy, diferentes opciones, como la ayuda financiera, hay becas y el plan de pagos, que son los, típicamente las tres opciones más que se usan. ¿Y lo corroboró? Tiene dinero ahorrado o algo, pues todo encaje. Mucho mejor, exacto. Entonces, es razonable primeramente y así que, realmente, o sea, si lo comparamos a la universidad o lo que le costaría yendo directamente allá, es un tercio del costo. Vamos a ponerlo en contexto para las mujeres, que nos encantan los zapatos y las bolsas. Yo me quedé con las ganas de regalarme a mí misma una bolsita de Navidad, una así que me hacía los ojitos cada vez que pasaba por la tienda, pero con ese dinero me pagué las dos clases que tenía. Cada clase creo que a 250 y que hubo le dólares fue más o menos por clase lo que pagué. Entonces, vale la pena ese tipo de sacrificio, porque no es sacrificio, es lo que queremos, no lo que necesitamos. ¿Cuántas bolsas, señora, tiene usted en su clóset? ¿Cuántos pares de zapatos los utiliza? Frecuentemente no. Y la educación no tiene precio, no tiene valor, ¿no es así? Y sobre todo, Mari, como dices eso, la bolsa se te va a acabar, se va a hacer fe, va a pasar de moda. La educación la vas a tener para siempre contigo. Porque toda la vida, exacto. Ya tantos años en las comunicaciones, el historial de contabilidad, bueno, pues ahora estoy yendo por negocios. Usted que nos está escuchando en este momento, ¿qué carrera le gustaría? ¿Qué le gustaría aprender alguna carrera técnica? Vamos a empezar por el principio, dice Laura, el aprender el idioma para poder continuar los estudios. Los estudios, hay muchísimas opciones con los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Llámenos al 602-759-1910, el número en cabina, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y, por supuesto, regresamos con esta conversación para que usted también se una a nuestros esfuerzos, porque recuerde que juntos podemos más. Esto es con Mari Rábago, aquí en la 1190-602-759-1910, el número en cabina. Hola, amigos, les saluda Mari Rábago y quiero recordarles que se acaba el tiempo, tiene solamente hasta el 31 de enero de este año, para que cumpla con la reforma de salud, es la ley, tiene que tener seguro médico para evitar una multa y sobre todo para cuidar su salud. Llame a mis amigos de Kio Health Connection para una cita, cada caso es particular y quizá usted califique para acces y hasta cupones de comida. Kio Health Connection está aquí para ayudarle, 602-266-0397. Atención, dueños de pequeños negocios, soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions, seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más, llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar, 623-249-4548. Y llegamos a los 10 años de Contacto Total. Sí, 10 años de Contacto Total, el programa preferido por toda la comunidad hispana. Y por esto hoy queremos decir gracias a todos quienes han hecho grande a Contacto Total. Gracias a los radioescuchas por su fidelidad, confianza y respaldo. Gracias a los patrocinadores por su permanente apoyo y trabajo con la comunidad hispana para que todo Arizona esté en Contacto Total. Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer parte de la gran familia de Contacto Total. Escúchenos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Life Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Life Skin llega al valle muy pronto porque tú mereces esto y más. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información y la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277, Mountain Park Health Center, 602-243-7277. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy, Tidal Loans en Multiservices, cuenta con los mejores intereses en el valle, no revisión de crédito, no se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos hoy, Tidal Loans en Services, 1309 al oeste de McDowell Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos hoy, Tidal Loans en Services, es la solución. Llame, 480-395-8674. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón pulichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al son de la avenida del Jackie en Guadalupe, una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. La gente quiere saber, regresa. Le habla Aldo Castañeda, y le invito a que me acompañe todos los jueves a la una de la tarde, aquí en la radio 1190. Como siempre, hablaremos de lo bueno, lo malo y lo feo de inmigración. En el tema de salud, contaremos con la experiencia del Dr. Cázares. Recuerde, usted tiene una cita con nosotros todos los jueves en punto de la una de la tarde, aquí, en la 1190. ¡Los esperamos! En un abril y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes, llegué a este país en busca del sueño americano. Ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Gracias por continuar con nosotros. Le damos la bienvenida a José que se une a nuestra conversación vía telefónica con pregunta-commentario para nuestras amigas de los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Adelante, José. Muy buenos días. Le escuchamos. Sí, buenos días. Gracias. Hablo porque me gustaría, por ejemplo, tomar unas clases en el colegio, pero yo tengo el seguro, pero no es válido para trabajar, pero ¿podría yo tomar clases o...? A ver, chicas, ¿quién le responde a José? Claro que sí. ¿En qué parte de la ciudad vive, señora? Sí. Perdón, perdón. José, ¿a qué parte de la ciudad vive? Sí, sí, en la, por la, por la central y la, y la, y mi school. Mira, ¿estás hablando de clases de inglés o te gustaría tomar clases académicas? Clases académicas. Clases académicas. Mira, Phoenix College está muy cerquita de donde tú vives. Está por la 15 avenida Itamas. Sí. Puedes acercarte a Phoenix College cualquier día de la semana, entras al centro de estudiantes, hay un centro muy grande donde te dan la bienvenida, y habla con, a un consejero académico. Puedes pedir a alguien que te asista en español, tienen personal que habla español. Pero ahorita mismo, José, puedes llamar también al número donde está el centro de llamadas, donde te están esperando tu llamada para guiarte, pedirte todos los derechos, los, no los derechos, sino los requisitos, darte toda la información en cuestión de requisitos y el proceso al 480-731-8998. Te lo repito, 480-731-8998. ¿Anotado? Sí, muchas gracias. Gracias a ti, José, por unirte a nuestra conversación, y nos vamos con Elda. Muy buenos días, Elda, adelante, la escuchamos. Buenos días, señorita María. Mire, yo soy, bueno, ya unos días de ser ciudadana, ¿verdad? Ah, felicidades. Gracias. Yo quería saber si hay clases de inglés para adultos y todo lo que cuentan, porque yo lo que necesito son clases de inglés. Señora, ¿en qué parte de la ciudad vive usted? Yo vivo aquí en Glendale, en la 51 Avenida de Glendale. Ah, muy bien, está en la pura esquina ahí de, de, con, de Leonor, por Glendale Community College. ¿Usted quería tomar clases acreditadas? Sí, clases de inglés, esto es lo que quiero, este, sí, diario. Muy bien, mire, por favor, llame al número que le indica a Marie, y ahí le van a dar información a dónde comunicarse al Colegio Comunitario de Glendale. y Leonor ahí va a estar para servirle si me puede hablar también le voy a dar mi número ya a usted porque es de Glendale 623-845-4616 despacito Leonor ahora si ahora si se lo voy a dar en serio ya 623-845 4616 4616 y le voy a dar el otro también Anótelo, este es genérico para que llame en cuestión de cualquier otra información o si no le contesta directamente Leonor ahorita porque la tenemos aquí amarradita en la radio, puede llamar desde ahorita a este número 480-731-8998 se lo repito 480-731-8998 ¿99-98? 8998 8998 8998 muchas gracias gracias a usted Velda por estar en sintonía y por unirse y esta es la respuesta que estamos aplaudiendo de nuestra comunidad gente que se motiva a regresar a la escuela a prepararse no importa en qué situación se encuentre usted si necesita primero aprender el idioma para poder continuar con sus estudios si quiere acreditaciones por las clases que ya ha tomado los diplomas o certificados que traiga de su país de origen pero hoy nos estamos enfocando particularmente Gina y Leonor en cuestión de la ayuda financiera que es la gran mayoría de nuestra comunidad requiere de este empujoncito y pues a nadie le caen mal unos dolaritos para cubrir los gastos de la escuela ¿no? así es Marie y también la mayoría de los colegios comunitarios ahorita es la temporada donde están ofreciendo talleres informativos para los papás y los estudiantes y es en todos los colegios comunitarios y están dando estos talleres en muchos colegios en las mañanas en las tardes hasta en fines de semana yo diría que se informaran al hablar al colegio y preguntar si están más cerca de algún colegio y no necesariamente si el estudiante quiere ir al Phoenix College pero Glendale está ofreciendo sus talleres de información para ayuda financiera federal pueden ir a ese otro colegio y son gratis estos talleres son gratis y te ayudan paso a paso cómo llenar la aplicación de ayuda financiera federal ¿y qué tan difícil es llenar esa aplicación? porque cuando hablamos de aplicación primero viene en inglés está larga, está complicada hay en español también no hay pretexto entonces la aplicación la puedes llenar en español en español es larga están tratando de simplificarla pero si va a requerir por ejemplo si no tiene sus taxis una información de cómo vive usted qué es lo que hace cuánto dinero gana y todo eso es lo que le piden información del estudiante necesitan saber a qué colegio van a asistir pueden tener dos, tres opciones la aplicación de ayuda federal aunque ahorita no están decididos a qué colegio van a ir pueden tener en mente dos o tres es válido se pueden poner en la aplicación pero el chiste es irla llenando ya porque después si son elegidos para una verificación de documentos es un proceso que tarda un poquito más y lo que tienen que procurar es estar listos para cuando la clase empiece y ya las clases estén pagadas señoritas ustedes me hicieron chanchu yo estoy en dos colegios diferentes y no me dijeron que podía aplicar a la ayuda financiera Laura tenías algo que agregar lo que trata de hacer esa forma es determinar cuánto la familia puede contribuir al estudio del estudiante entonces cada escuela determine cuál es el presupuesto cuánto cuesta es la colegiatura que la persona coma se vista todo entonces es cuánto puede cuánto cuesta ir menos cuánto puede contribuir la familia y la diferencia es lo que le vamos a dar en ayuda financiera eso funciona Laura entonces para una familia que tiene tres cuatro chamacos que dos ellos van a salir uno ya salió del voy a poner un escenario uno ya salió de la de la high school preparatoria el otro va para afuera y luego hay uno junior también verdad en el onceavo grado es el momento que la familia puede trabajar junta en esta solicitud si es es la solicitud es larga es una realidad yo a mi comunidad les digo que se preparen porque va a necesitar documentos presentar impuestos le van a preguntar preguntas muy detallosas que en veces batalla pero este es vale la pena vale la pena desafortunadamente me ha tocado trabajar con padres de familia estudiantes que pues para no decirlo de otra manera quieren que uno les haga todo y no es esta forma es 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 larguita pero el padre de familia tiene que estar embolocado y el estudiante tienen que participar y es es una realidad perfecto recuerde llámenos es el momento de hacer sus preguntas sobre cómo llenar qué requisitos qué documentos va a requerir para este tipo de solicitud 602-759-1910 el número en cabina 602-759-1910 pero también está un grupo de personas esperando su llamada directamente en el centro de llamadas de los colegios comunitarios del condado maricopa al 487-3189-98 si por algún motivo usted no puede llamar en este momento anote el número 487-31-8998 y nos vamos con Ricardo quien se une a nuestra conversación muy buenos días Ricardo le escuchamos buenos días tengo una pregunta por ahí al principio del programa escuché de unos 15 y quisiera ver si me podría brindar la información para dónde están y si puedo por línea ver los programas que tienen sobre los centros de entrenamiento skill centers tenemos dos uno está en el estrella community college en Avondale y el otro está en el centro de Phoenix en Gateway la dirección tú la sabes Laura mire está por la 12 calle y Bacay entre 12 calle y 13 calle y Bacay ok y Bacay usted dónde vive señor de casualidad no tienen la dirección del website para vaya al colegio de estrella community college que está por la Dysart y la Tomas y Tamas también puedes ir al website de Maricopa y ahí hay información de todos es es mymy.maricopa.edu así como educación en ese en ese website puedes encontrar todos los colegios comunitarios los skill centers y todo lo que tenemos ofreciendo ahí muchísimas gracias muy amables gracias a usted por unirse a nuestra conversación Ricardo puede llamarles también en este momento para que lo guíen en ese proceso de buscar cuál sería el entrenamiento específico para usted para usted al 480-731-8998 480-731-8998 juntos podemos más con los colegios comunitarios del condado Maricopa regresamos en breve aquí con Marí Rábago en la 1190 amigos soy Marí Rábago al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano ese sueño hoy en día sólo se puede lograr con una educación superior clases de inglés equivalente a certificado de preparatoria o GED carreras técnicas licenciaturas entrenamiento vocacional colegios comunitarios del condado Maricopa son tu llave al éxito llama al 480-731-8998 juntos podemos más haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales 480-731-8998 en un abril y cerrar de ojos su vida puede cambiar después de un accidente de auto lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia no se quede callado usted tiene derechos Zanes Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer la firma de abogados Zanes Law 602-999-99999 en Phoenix y 520-777-77777 en Tucson usted tiene derechos los viernes a las 9 de la mañana aquí en la onda 1190 escucharás todo acerca del mundo económico impuestos impuestos negocios Obamacare cursos y todo lo que necesitas saber para que las finanzas en el hogar o en tu negocio sean sanas en la economía y tu vida con la contadora Regina Durán un programa de Durán Accounting Solutions viernes viernes a las 9 de la mañana aquí en la onda 1190 su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas medicina familiar servicios pediátricos atención de la salud de la mujer odontología y farmacia además ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas servicio personalizado que lo hará sentir como en casa se aceptan la mayoría de las formas de seguro pero si no tienes seguro médico están disponibles programas de descuentos para más información en la clínica más cercana a su domicilio llame al 602-243-7277 Mountain Park Health Center 602-243-7277 ¿Tienes estrés? problemas familiares inseguridades ¿se te hace difícil manejar los problemas de la vida diaria? una nueva temporada de Sin Límites ha llegado aquí les traemos preparado una serie de programas en los que vamos a tratar soluciones efectivas y prácticas para los problemas que nos atormentan día a día sintonizanos cada martes a las 3 de la tarde y también los sábados al mediodía Sin Límites El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos tostadas de ceviche los sostiones más fresquecitos camarón pulichi y el Siete Mares que no puede faltar acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida San Diego Bay 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas San Diego Bay el lugar preferido de Conmar y Rábago donde le tratan como en familia 480-839-2991 480-839-2991 Bienvenidos a la hora de los CDB los comités de defensa del barrio yo soy Salvador Reza y les invito a que participen con nosotros todos los lunes a las 4 de la tarde aquí les daremos información sobre todo lo que podemos hacer unidos para beneficio de nuestra comunidad la hora de los CDB es un programa sin intermediarios escúchenos todos los lunes a las 4 de la tarde en esta estación la hora de los CDB es los comités de defensa del barrio ¿Necesita dinero hoy? un préstamo sobre el título de su auto es la solución préstamos hoy Tidal Loans en Multiservices cuenta con los mejores intereses en el valle no revisión de crédito no se requiere seguro social y si ya tiene un préstamo le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés y lo mejor puede seguir manejando su auto préstamos hoy Tidal Loans en Services 1309 al oeste de McDow Road Suite A1 en Phoenix para información llame al 480 395-8674 préstamos hoy Tidal Loans en Services es la solución llame 480 395-8674 Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse Live Skin será tu mejor secreto para verte genial radiante y hermosa un concepto nuevo donde te sentirás como una reina elegancia profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más Live Skin llega al valle muy pronto porque tú mereces esto y más El 20 de noviembre el presidente Obama anunció su gran acción administrativa que favorece hasta más de 4 millones de inmigrantes indocumentados en este país Soy Paul Arder de Misión Fuente y le invito a escuchar el programa Misión Fuente este viernes a las 3 de la tarde cuando relatamos todos los detalles del programa de acción diferida tan pronto que los desarrolla el servicio de inmigración hasta entonces Atención dueños de pequeños negocios soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio planes de retiro nomina y mucho más llamando al 623-249-4548 Gloria Guerra Bilingual Insurance and HR Solutions el aliado que su negocio necesita para triunfar 623-249-4548 Hola amigos les saluda Mari Rábago y quiero recordarles que se acaba el tiempo tiene solamente hasta el 31 de enero de este año para que cumpla con la reforma de salud es la ley tiene que tener seguro médico para evitar una multa y sobre todo para cuidar su salud llame a mis amigos de Kio Health Connection para una cita cada caso es particular y quizá usted califique para access y hasta cupones de comida Kio Health Connection está aquí para ayudarle 602-266-0397 gracias por continuar con nosotros juntos podemos más con los colegios comunitarios del condado Maricopa usted puede llamar directamente a ellos en este momento a lo que es el 480-731-8998 se lo repito 480-731-8998 están esperando su llamado o bien tiene preguntas directamente con nuestras invitadas aquí a cabina al 602-759-1910 602-759-1910 hoy nos estamos enfocando en la ayuda financiera que hay porque uno de los obstáculos más grandes o pretextos que la mayoría de nosotros utilizamos para no regresar a la escuela para no continuar con nuestros estudios superiores es la falta de dinero no solamente de tiempo son las más comunes no hay pero que valga porque existe ayuda un sinfín de planes de asistencia incluso para las personas sin documentos legales existe ayuda ¿no es así Gina? Así es así como estábamos diciendo Mari ahorita es la temporada para especialmente para aquellos que están aplicando para becas que lo hagan desde ahorita y otra vez vuelvo a decir que se pongan atentos a la fecha de marzo que es cuando se abren las clases para el semestre que entra y la razón por la cual lo digo porque yo sé que es muy difícil para una familia que no tiene esos recursos para poderle ayudar a sus hijos económicamente si se empiezan a registrar desde marzo y tienen el plan de pagos van a tener marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre para pagar las clases del otoño y se agarra dos clases como fue el caso que hice yo son cerca de 500 dólares 550 algo así me escapa tantito unos dolaritos nada más pero puedes tener cinco o seis meses entonces 50 dólares o 80 dólares al mes dejas de ir a cenar y a ver una película una vez al mes ya tienes para pagar tus clases o sea hay muchas formas querer es poder así es marie y lo que estamos viendo es que muchos de los estudiantes esperan hasta el último momento que nuevas quieren empezar el plan de pagos y empiezan a matricularse ya el día antes de que van a empezar las clases entonces el plan de pagos les va a requerir me llegó esa pedrada les va a requerir que den el 50% de enganche para el plan de pagos y es muchísimo más difícil ahora sí que que al madruga Dios le ayuda y Laura también sabemos que hay muchísima gente dentro de nuestra comunidad que está más que interesada ahora sí que empezar por el principio aprendiendo el idioma pero pues no tienen tampoco los recursos para pagar clases Río Salado ofrece clases muy económicas nos has hablado anteriormente de esto nos los puedes repetir por favor claro que sí marie mire Río Salado tiene 12 locales donde usted puede tomar clases de inglés a un costo muy razonable le puede costar entre 25 dólares no más de 75 dependiendo de los ingresos de familia y el tamaño de su familia para estos cursos de Río Salado sí requieren que tenga presencia legal en el país pero son clases muy bien programadas son clases de semestre donde le van a asesorar en qué nivel está usted y usted va a entrar al nivel adecuado por todo el semestre tiene su silla reservada empiezan las clases hay dos principios ahora en enero empezaron el 19 me parece que para el fin de mes hay otro otros principios de clases siete avenida y filmón es uno de los centros céntricos en avondale tenemos otro centro por la northern y 19 avenida y otro centro 37 avenida y tamas es uno de los centros donde también tenemos mucha mucha gente que vive en esa área así que los invitamos a que vayan obtengan la información que necesitan prepárese traiga sus documentos que le piden y empieza sus clases de inglés que es lo más principal recibí muchas llamadas de gente profesional que tienen títulos en sus países y es un proceso fácil de hacer esa evaluación y de seguir adelante pero si no tiene la lengua si no domina el inglés si no lo lee y lo escribe adecuadamente pues de nada le va a servir ese título entonces hay que empezar por el principio ¿verdad? y ahí fue tu experiencia también el honor que la hemos compartido también anteriormente platícanos un poquito cuál fue y por dónde empezaste para que nuestra gente se anime porque sabemos que hay muchísima gente que lo deja para después o piensa que va a ser demasiado tedioso o muy difícil y mira tú ya tienes que cuéntanos bueno como dice Laura tenemos que empezar por aprender inglés y yo lo he repetido en todas las veces que he venido aquí lo primero es aprender inglés aprender el idioma una vez que aprendamos el idioma y vayamos avanzando en inglés tomando clases de gramática y a llegar al nivel de inglés a nivel universitario es cuando rivalidamos nuestras clases y carreras porque ya estamos compitiendo a nivel universitario con otras gentes de aquí también y es cuando hasta puedes inscribirte para agarrar tu maestría aquí pero al agarrar tu maestría en Estados Unidos te piden cierto nivel de inglés ya sea un examen que tomas o que hayas tomado clases de inglés que le llaman el 101 el 102 que son lo que hacen a nivel universidad entonces es muy importante empezar desde ya porque para llegar a esos ingleses pues hay un buen camino que recorrer y todo depende de cada persona en qué nivel está y qué ganas le echen ea y el meollo juntos podemos más pero querer es poder si no quiere pues ni a fuerza los zapatos decía mi abuelita por ahí verdad por ello vamos a invitarle a que nos llame aquí en cabina al 602-759-1910 anímese contájese de nuestro entusiasmo porque queremos que crezca el número de personas no solamente los jóvenes latinos que más les vale que vayan al colegio verdad pero nosotros como adultos hay que poner el ejemplo en casa padres de familia yo tengo un hijo que está en junior ahorita que está en el onceavo grado imagínate me queda muy poquito tiempo para decir bueno yo ya tengo otro certificado otro diploma que puedo agregar a mi lista que me vas a dar tú por tu bien hay que guiar por el ejemplo porque las palabras se la lleva el viento así que nos vamos a una pausa comercial esperamos su llamada al 602-759-1910 si gusta anotar el número también para que llame directamente al centro de llamadas de los colegios comunitarios del condado Maricopa 480-731-8998 480-731-8998 con Marí Rábago aquí en la 1190 el sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos tostadas de ceviche los sostiones más fresquecitos camarón pulichi y el siete mares que no puede faltar acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida San Diego Bay 9201 al sol de la avenida del Yaqui en Guadalupe una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas San Diego Bay el lugar preferido de Conmar y Rábago donde le tratan como en familia 480-839-2991 480-839-2991 En un abril y cerrar de ojos su vida puede cambiar después de un accidente de auto lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia No se quede callado usted tiene derechos Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer la firma de abogados Zane's Law 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson usted tiene derechos Hola amigos les saluda Mari Rábago y quiero recordarles que se acaba el tiempo tiene solamente hasta el 31 de enero de este año para que cumpla con la reforma de salud es la ley tiene que tener seguro médico para evitar una multa y sobre todo para cuidar su salud llame a mis amigos de Kio Health Connection para una cita cada caso es particular y quizá usted califique para access y hasta cupones de comida Kio Health Connection está aquí para ayudarle 602-266-0397 Hola les saluda Renato Ábalos para invitarlos a que nos acompañen en la nueva temporada del programa estelar Enlace 1190 aquí en su AM un programa con información al día de lo más importante de interés para usted estaré acompañado de un grupo de periodistas donde juntos comentaremos las noticias actuales más importantes además como cada mañana mi amigo Gonzalo Moreno seguirá unido a este proyecto informativo en Enlace 1190 AM Atención dueños de pequeños negocios soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio planes de retiro nomina y mucho más llamando al 623-249-4548 Gloria Guerra Bilingual Insurance and HR Solutions el aliado que su negocio necesita para triunfar 623-249-4548 ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución préstamos hoy Tidal Loans en Multiservices cuenta con los mejores intereses en el valle no revisión de crédito no se requiere seguro social y si ya tiene un préstamo le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés y lo mejor puede seguir manejando su auto préstamos hoy Tidal Loans en Services 1309 al oeste de McDowell Road Suite A1 en Phoenix para información llame al 480-395-8674 préstamos hoy Tidal Loans en Services es la solución llame 480-395-8674 Arizona Mi Casa Radio con Marta Navarro Hola, soy Marta Navarro y te invito a que escuches Arizona Mi Casa salud economía entrevistas bienes raíces mejoras en el hogar y mucho más en Arizona Mi Casa Radio todos los lunes a las 9 de la mañana aquí en la onda 1190 Arizona Mi Casa Radio Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse Live Skin será tu mejor secreto para verte genial radiante y hermosa un concepto nuevo donde te sentirás como una reina elegancia profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más Live Skin llega al valle muy pronto porque tú mereces su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas medicina familiar servicios pediátricos atención de la salud de la mujer odontología y farmacia además ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas servicio personalizado que lo hará sentir como en casa se aceptan la mayoría de las formas de seguro pero si no tienes seguro médico están disponibles programas de descuentos para más información y la clínica más cercana a su domicilio llame al 602-243-7277 Mountain Park Health Center 602-243-7277 Amigos soy Mari Rábago al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior clases de inglés equivalente a certificado de preparatoria o GED carreras técnicas licenciaturas entrenamiento vocacional colegios comunitarios del condado Maricopa son tu llave al éxito llama al 480-731-8998 juntos podemos más haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales 480-731-8998 gracias por continuar con nosotros con los colegios comunitarios del condado Maricopa porque juntos podemos más ya está listo para regresar a la escuela es el momento de solicitar su ayuda financiera existen muchísimos programas diferentes para ayudar dependiendo de sus necesidades sobre todo también ya lo mencionamos anteriormente si no tiene documentos legales hay formas de buscar becas de ayuda financiera y aquí le van a ayudar es el momento de llamarnos al 602-759-1910 recuerde que también puede llamarles directamente están esperando su llamada en el 480-731-8998 con el área 480 los colegios comunitarios del condado Maricopa agradecemos aquí que le queda espacio de unos cuantos días antes del 31 de enero para que se registre en Mercado Libre el seguro médico llámeles al 602-266-0397 602-266-0397 Lupita Bellalobos de préstamos hoy también esperando su llamada si anda medio apretado de presupuesto es el 480-395-8674 480-395-8674 Zainsla porque usted tiene derechos tras un accidente automovilístico puede llamarle directamente al 602-999-9999 602-999-9999 y Mountain Park Health Centers con ocho ubicaciones en el valle llamándoles al 602-243-7277 602-243-7277 tenemos llamada Gonzalo si no lo encuentro cuál es el nombre está pensando mi computadora Miguel adelante con Miguel por favor muy buenos días Miguel gracias por unirse a nuestra conversación le escuchamos adelante cuando uno hace una aplicación para una beca por ejemplo mi niño ya está en el UCA logrado ha metido algunas aplicaciones le han pedido los taxis lo que yo he hecho y todo lo ha metido pero cómo saber cuando es aceptado o en qué tiempo o si no tiene que ir a tener en la en la universidad para donde se va a mover o en la universidad más que nada como es el primero que llega hasta ese grado entonces la verdad estamos bien ignorantes en la descripción felicidades no se nos vaya Miguel no se nos vaya porque a lo mejor tienen preguntas para usted permítame un segundo ¿quién le responde a Miguel? sí Miguel ¿sabe usted a cuáles becas aplicó su hijo? no la verdad no solamente le damos el teléfono que ustedes vean ahí felicidades depende de qué aplicó por eso le estaba preguntando yo a dónde me entiende porque cada institución cada la ayuda federal tiene su método de hacerle saber le van a mandar una carta o un email o le van a hablar si necesitan más información o si calificó para eso entonces necesita comunicarse su hijo puede comunicarse con ellos y decirle en qué en dónde va su aplicación si necesitan más información cómo está el caso de ellos porque cada caso es diferente yo le podría ayudar más si supiera exactamente para dónde aplicó él pero es importante que es importante que su hijo esté siga preguntando a las organizaciones a dónde aplicó cuándo se vencen o cuándo les van a avisar que ya se le otorgaron las becas para dónde las puede usar y o sea él tiene que tener la iniciativa de preguntar y que no le dé miedo porque es como va él a aprender y aplicar y aplicar para todas las que él pueda esa es la otra cosa que yo le recomiendo que no nomás se venza y diga ok no voy a aplicar a una y con esa cree que ya le van a dar listo típicamente las más que aplique la más que puede obtener en términos de más dinero y becas es como jugar a la lotería Miguel hay que comprar boletos muchos boletos y también otra cosa es que si aplicó para becas pero de la ayuda financiera federal entonces las notificaciones van a venir a la cuenta estudiantil del estudiante del colegio entonces si él le indicó que le gustaría ir a Glendale a Phoenix College a South Mountain y aplica la ayuda financiera federal entonces las notificaciones van a venir a la cuenta estudiantil del condado de Maricopa el que le dan cada estudiante que se registra para ir a uno de los colegios comunitarios agarra una cuenta estudiantil del condado de nuestros colegios de Maricopa y es donde vienen las notificaciones de la ayuda financiera federal quería hablar directamente con sí Miguel si gusta hablarme mi número de teléfono ahí le va tiene pluma 623 845 4616 hábleme y ya podemos entrar más en detalle puedo hablar con su hijo y ya vemos cómo le podemos ayudar de la mejor manera muchísimas gracias Miguel por estar en sintonía por tomar ese paso por apoyar a su hijo es lo que queremos ver padres que se involucren tanto regresando ustedes mismos a los estudios pero también en el apoyo a sus hijos nos vamos rapidito con Yadira quien se une a nuestra conversación adelante Yadira la escuchamos sí me duele bien me estoy hablando porque yo tengo permiso soy dreamer entonces sé que no puedo calificar para ciertas becas ¿cómo hablo con esto ¿cómo te tengo que hacer para calificar el video de las becas? de los dreamers es algo especial porque no puedes aplicar como dices tú para ayuda financiera o becas que especifican que tienes que ser ciudadano o residente legal entonces es lo que tienes que ver en las becas todos tienen cosas que piden entonces si no especifica que tengas que ser ciudadano o residente tú puedes aplicar y la otra cosa es como ha hablado mi compañera es sobre el plan de pagos que tú calificas con la colegiatura igual que otro estudiante entonces lo podemos dividir en pagos para que no se te haga muy difícil Yadira mira nosotros si estás pensando entrar a alguno de los colegios comunitarios en el colegio de Gateway tenemos una persona que tiene becas específicamente para los de DACA háblanos al mismo número este de Maricopa y ahí te vamos a dar el nombre el nombre y número de esa persona aquí va el número Yadira porque se nos acaba el tiempo 487-3189-98 se lo repito 487-3189-98 gracias a todos ustedes por estar en sintonía nuestras invitadas del día de hoy a Gonzalo Moreno en los controles y personal de Conmary Rábago esto fue Juntos Podemos Más con los colegios comunitarios del condado Maricopa Conmary Rábago en la 1190